Las ramas que usted o sus vecinos cortan a los árboles puede ser el combustible de esta eficiente estufa de barro estilo rocket y así reducir el impacto ambiental que provoca desechar estas ramas a la basura, muy útil en casos de emergencia para acampar o simplemente economizar. Usted también la puede construir fácilmente con solo tierra, una cubeta, un tramo de tubo de PVC y unos trozos de varillas metálicas. Yo reemplacé la cubeta por dos mitades de cubetas y el tubo de PVC por dos botes cilíndricos de plástico. Cada quien se adapta a lo que tiene. El procedimiento que seguí es sencillo, solo cerré la tierra y agregué agua. Amasé como si fuera a hacer tortillas de harina o pizza, dejando el lodo con una textura similar a la de la pastilina. Armé el molde, lo rellené con el barro y dejé reposar. Al día siguiente retiré el molde interno. Inmediatamente con un cuchillo le di forma a lo que sería la entrada de la estufa. Inserté las varillas para dar forma a un cenicero. Esto solo sirve para separar la leña ardiendo de las cenizas. Si no agregue esta parte, la estufa funcionará igual. La volteé y utilicé un sartén para darle forma a la parte superior, de tal manera que este sartén quede lo más estable posible y así reducir el riesgo de un accidente. Hice unos agujeros en la parte posterior. La cubeta exterior pude retirarla antes, pero no lo hice por dos razones. Con la primera estufa que hice, quité prematuramente los moldes y la parte de abajo se compactó y se hizo más ancha y chaparra. Y otra razón es que una lluvia me la estropeó, así que me aseguré que la misma cubeta que usé como molde me sirviera de forro protector. En el mercado puedes encontrar estufas de este estilo a la venta y de diferentes modelos. Te recomiendo visitar la página de donde saqué la idea y mirar otra forma de hacerlo y con más detalle. Me despido con esta reflexión de Gandhi. En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.